hola amigos cómo están el día de hoy espero que este vídeo salga bien y bueno quiero comentarles que estoy grabando con la cámara del celular que les había comentado que adquirí sólo que está en la cámara frontal y por eso no tiene muy buena calidad espero que los perros no empiecen a ladrar porque dejé pasar mucho tiempo porque estaban ladrando como locos y se callaron y empezó a grabar espero que bueno en este vídeo quiero hacer sonidos relajantes y hay gallos también por aquí tengo un foco para que me dé un poquito de mejor luz y calidad él sí que les digo no había ruido y ahí hasta un caño está cantando van a dar las son diez y media y lo que se ve fondo pues es el refri y es un abanico que está pero bueno y en este vídeo quiero hacer con estas porque bueno en esta cámara no se alcanza a ver muy bien pero en la cámara trasera de este celular se ve increíble se ve súper definido voy a intentar grabarles un segundo o dos porque pesa demasiado un vídeo con la calidad está esta cámara trae calidad q hd algo así no sé pero es una calidad muy buena solamente que 30 segundos pesan casi 200 megabytes o sea que un minuto dos minutos me va a pesar un doscientos cuatrocientos y un minuto me va a pesar casi medio giga dos minutos van a pesar un giga y es demasiado no no puedo más e Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si se está escuchando bien mi voz porque no tengo el micrófono, estoy grabando directamente con el audio del teléfono. Entonces, pues espero que se vea bien. Y quiero que vean esta brocha que es muy bonita. Estoy grabando con calidad baja para que el video no sea tan pesado. Y en vejea, que quiere decir que, bueno no sé qué quiere decir, pero sé que la cámara no se ve en toda la pantalla, sino un pedacito. Y discúlpenme, pero tengo muchísimos sueños. Son, mire, diez y media. Y cabe mencionar que, ahí está el foco con el que estoy grabando. Cabe mencionar que ahora sí un día muy pesado. Tiene unas cositas aquí que, es que esta cámara no. Aquí, estas cositas se mueven, miren. A ver si se ven por ahí. Vamos a mover, miren. A ver si cansaron, a ver por ahí. Aquí también tengo este cartuchero, billetera, no sé cómo, aluma wallets. Sin nada de dinero. Es cierto, no trae dinero. Pero, trae un guapísimo. Ay, santo Dios. ¿Dónde nos hacen tan guapo? Miren. Ay, qué belleza. Qué cocha, mamucha. Así les digo a mis hijos siempre. Ay, es que. ¿Y quién? Mira lo que trae mi esposo en su cartera. Qué lindo. A ver, vamos a husmear. Les voy a enseñar lo que trae mi esposo en su. Aluma Wallet. Ay Dios, me rasqué el grano. Me trae a mí. Allá atrás está un cuadro de la boda y una foto mía. Y esta soy yo. Chimuela. Cuando tenía, cuando tenía, no estoy segura, creo que tenía como 5 años. Mi mamá debe saber. Saludos a mi mamá. Si está viendo mi video. Tiene esta, mi esposo trae esta. Ay, rico huele a él. Trae esta hojita que yo se la di cuando éramos novios hace más de 7, 8 años. Pero mírenla aquí, la roja. Ay, sí me ama. Sí me ama. Ay, loca. Trae, trae, trae. A ver qué trae aquí. Dice, hijo, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti en este día. Dios te haga inteligente y entendido. Y que tengas gracia delante de tus compañeros maestros y todos los que te rodean. Amén. Que Dios te bendiga, tu mamá. Dios te bendiga. Ay, qué bonito. Trae una, la cartita de su mamá. Qué hombre, qué hombre me llevé yo. Qué bárbara. No, es que de estos ya no los consiguen tan fácil. Por acá trae más fotos. Ah, trae su póliza de seguro. Ay, perdón, pero ya estaba por estornudar. Nada del coronavirus. No, no, no. Eso no está en este cuerpo sano. Aquí trae. Aquí trae acerca de su credencial y lo demás pues son tarjetitas del IFE, del banco, del DISH. Por si quieren pagarnos el DISH, ahí les paso la tarjeta y de sus credenciales de pastor. Y básicamente eso es lo que trae. Tengo una, en un video les había mostrado que tenía un estuchito donde venían unas sombras, pero no este, no, la sombra se rompió. Entonces yo quería darle un uso al estuchito y el estuchito es este. Y yo no quería meter más maquillaje porque yo poco me maquillo. Así que básicamente le puse... Los seguritos que utilizo mucho. Pero bueno, hasta aquí dejo este video porque los perros ya están histéricos. Así que nos vemos en otro video. Adiós, Dios te bendiga. Bye.